suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona esto es lo que ha dicho Ilkay Gundogan hoy en una entrevista que dio a un famoso medio inglés sobre su paso por el Barça vamos a por ello pues bien Gundogan sobre su paso por el Barça fue una experiencia dura pero también maravillosa el alemán habló de su salida y del regreso al Manchester City Ilkay Gundogan fue una de las salidas de este pasado mercado de fichajes del Barça el excapitán de Alemania regresó al Manchester City después de una campaña vistiendo la camiseta azulgrana tras disputar ya varios partidos nuevamente bajo las órdenes de Pep Guardiola Gundogan concedió una entrevista para un medio inglés repasó su salida del Barça, su papel en el City y su futuro futbolístico el regreso a Manchester y su relación con Guardiola cuando tuve claro que sería fantástico volver hablé con Pep reveló Gundogan lo llamé y le pregunté si se lo imaginaba no de la nada lo había pensado era algo que personalmente quería hacer y no tenía mucho que perder ¿sabes? estaba un poco nervioso antes de la decisión pero fue una buena decisión obviamente mi relación con Pep siempre fue buena a pesar de que estuve en Barcelona el año pasado tuvimos algunas llamadas telefónicas de hecho también nos vimos allí una vez afirmó el centrocampista no hay razón para ocultar que tenemos una buena conexión pero al final nunca se sabe cómo reaccionará la gente o qué pensará ante determinadas situaciones así que cuando lo mencioné y recibí una gran respuesta me sentí aliviado declaró Gundogan sobre su retorno al City su paso por Barcelona el alemán cree que tuvo un buen éxito en el Barça jugué en uno de los equipos más grandes del mundo cumplí uno de mis sueños de la infancia jugar en el Barça y llevar ese escudo Gundogan es consciente del mal sabor de boca que fue no levantar ningún título con los azulgranas quizás la gente mire la temporada pasada y piense que no ganamos nada eso es cierto pero si miras cómo jugamos teníamos 85 puntos al final de la temporada sólo tres menos que el año anterior cuando ganaron la liga el Madrid campeón de liga y Champions la temporada pasada fue para el alemán uno de los rivales más difíciles jugábamos contra un Real Madrid muy complicado me siento muy privilegiado por haber jugado en el Barcelona en otras circunstancias quizás las cosas hubieran sido distintas fue una experiencia dura pero también maravillosa no me arrepiento en absoluto el futuro para Gundo el rumor de que se fuera a Turquía a jugar fue creciendo durante el verano y el alemán no descarta irse a ese país antes de colgar las botas sería algo que me llenaría de orgullo pero al final hay que mirar las circunstancias en un momento determinado por ahora Gundogan está contento y motivado con el reto del Manchester City la realidad es que estoy aquí jugando en el mejor club y en el mejor equipo del fútbol del mundo no creo que haya nada comparable a eso ahora mismo de vuelta en el City el reto inmediato de Gundogan es volver a entrar en el equipo de Guardiola hasta ahora todos sus partidos salvo uno han sido desde el banquillo según afirma el propio Ilka y Gundogan le habían reservado su antiguo asiento en el comedor pero deberá de ganarse la titularidad nuevamente grande Ilka y Gundogan dentro y fuera del campo seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado ahí el Hansi Flick tras finalizar el partido contra el Mónaco pero esta vez en castellano atentos a lo que ha dicho el alemán cuando le han preguntado sobre el error Garrafal de Ter Stegen que nos costó el partido ayer frente al Mónaco vamos a escucharlo ¿Cómo has organizado al equipo después de la tarjeta roja a Edi García? ¿Y qué sensación te deja este resultado? ¿Y si los cambios han llegado quizá un pelintado? Creo que hemos defendido con muchísima pasión con energía cuando Glamin ha marcado el gol del empate ha sido una situación muy buena para nosotros hemos tenido buenas oportunidades lo hemos intentado durante todo el partido tenían una defensa ellos muy compacta nosotros también lo hemos intentado cuando ellos atacaban había muchos jugadores dentro era complicado generar peligro y nosotros hemos intentado también defender bien sus ataques es verdad que todo se ha complicado después de la expulsión de Eric García pero la parte positiva es que hemos seguido intentando hemos seguido defendiendo bien como un equipo y también en ataque hemos intentado hacerlo como equipo hemos tenido nuestras oportunidades Hola, Mister, Marta Ramón en directa al Barça a jugar a RAC1 ¿Quina sensación te deja la derrota? ¿Y qué te deja más preocupado? ¿Qué sensación te deja la derrota? ¿Y qué es lo que más te preocupa? ¿Y qué es lo que más te preocupa? ¿Te lo pasas de ser así? Si te estás preocupado en cualquier sentido después de lo que has visto en la pared de la noche? No, creo que hemos de analizar lo que ha pasado hoy, esta noche y como entrenador tengo que analizar lo que ha pasado pero les he dicho al equipo que adelante, que no pasa nada hoy podíamos perder estamos evidentemente disgustados estamos tristes pero ya nos ponemos el foco y el objetivo en el sábado del partido frente al Villarreal hay que recuperar hay que recuperar hay que pensar en estar bien y espero que los futbolistas vayan regresando los jugadores que no pueden estar que vayan volviendo y hay que siempre centrarse en la parte positiva de las cosas he hablado con los jugadores y les he transmitido esa positividad porque eso pasa en el fútbol y hay que pensar en el siguiente partido Creo que hemos estado bien pero claro después de la tarjeta amarilla y después roja ha sido muy complicado Los cambios que ha hecho en el partido han sido pensándolo hoy o quizá en lo que viene No, creo que los cambios eran claramente para este partido Lamin lo ha estado intentando mucho creo que era importante poderle también hacerle descansar porque ha hecho un trabajo muy duro Pau exactamente lo mismo creo que ha estado muy sacrificado y creo que los cambios eran necesarios en los que hemos hecho Me gustaría preguntando ¿Qué le has dicho a Mar Casado después del partido? En ese momento que se ha acercado en el banquillo ¿Y está bien? ¿Por cierto? No, nada solamente ha sido un golpe pensaba que había sido una torcedura de tobillo pero no, no está bien está bien Y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Lamin, Lamin, Yamal humilla a Ter Stegen con esta auténtica bomba que acaba de anunciar vais a flipar vais a flipar vamos a escucharlo vamos a imaginarnos Alejandro Balde colores de tu equipación azul norma que añadirías un gran hơn Antonio blanca y México ¿Te gustaría como co-presidente si fueses tu presión? Gabriel Sampio 2. ¿Qué jugador del Barça crees que lo haría bien como presidente? Íñigo Martín. ¿Contra qué equipo te gustaría jugar? Rafael. ¿Qué leyenda ficharías como jugador 13 para tu equipo? Robert. ¿Rober o Robinho? Robert. ¿Cómo se llamaría tu equipo? ¿Una celebración si un día tampoco para marcar su mundo? ¿Sí está? Lo habéis escuchado, ¿verdad? Dramin Yaman elige como su portero a Iñaki Peña antes que a Ter Stegen. Y por cierto, yo también haría lo mismo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 Adiós. ¡Vamos!